Muy bien, y tal como le indicáramos antes de la pausa, desde ahora los productores de quinoa contarán con un nuevo apoyo para facilitar la producción de este nutritivo alimento, ya que se hizo la entrega de una moderna máquina industrial procesadora de quinoa. Más de 500 productores de quinoa de la región Junín tienen ahora una nueva posibilidad para procesar sus productos y exportarlo a nivel internacional por la entrega de una moderna máquina industrial procesadora de quinoa. Esta máquina industrial cuenta con siete equipos mecánicos, una clasificadora ventiladora que separa el producto, la escarificadora que pela la quinoa, el elevador de chebrones para el transporte y conexión del siguiente mecanismo, transportador neumático, laminadora de cereales y secadora rotativa. La tercera región que exporta quinoa es Junín. Nuestros valores anuales están oscilando de manera indirecta, aprovechando 20 millones de dólares. Hoy en día con esta tecnología que pone Vulcano a la mano de las asociaciones de productores, ya PromPerú puede llevarlos a ferias de tal manera que el producto se oferte, que sea en grano, seco, partido, tostado también, y que posteriormente pueda hacer otro proceso como el de transformación de hojuelas o de barras alimentantes, que es el último gran mercado que se está dando para la quinoa. Nueva York ha sido un mercado hace tres meses atrás que se empezó con este programa del gobierno de declarar este año internacional de la quinoa. Esta moderna máquina fabricada por la empresa de tecnología aplicada Vulcano, logró realizar este sofisticado equipo estudiando los problemas que actualmente existen en la agricultura, desarrollando en la línea de maquinarias diversos equipos de procesamientos para frutas, deshidratados, extruidos y tubérculos, que ayudan a los productores a mejorar sus ventas y a la realización de nuevas ideas con los productos.